Bueno, en esta clase vamos a ver el estilo y vamos a seguir con este ejemplo tengo las comunidades autónomas, las tengo todas de un mismo color y por ejemplo podría, bueno, no me gusta este color azul, las quiero poner de color rojo ¿Cómo lo haría? Vamos a en botón derecho, sobre la capa puedo ir a propiedades y se me va a abrir una ventana con bastantes cosas, pero la que me interesa ahora es la de estilo puedo llegar al mismo sitio haciendo doble clic sobre la capa y llego al mismo sitio como veis aquí me aparece el color azul en el que estoy y bueno, vais a tener que jugar un poco con esto no es intuitivo del todo, pero con práctica vais a ver que no es problema el relleno que hay ahora, estoy en símbolo único por cierto, luego vamos a probar las otras pero ahora estoy en símbolo único que quiere decir que todas las comunidades, todos los polígonos de nuestra capa van a ser iguales en ese caso tengo un símbolo único con un relleno sencillo y el relleno es lo que quiero cambiar de azul a rojo y ya que estoy, vamos a cambiar sigo en relleno sencillo el contorno, que el contorno es una línea gris la vamos a poner negra sólida, está bien sólida, estilo y vamos a aumentarle el borde aquí veis el ejemplo para que veáis lo que estáis configurando y este es lo que nos va si le doy a aplicar me va a actualizar sin salir de esta ventana así me permite volver a retocar cosas si le doy a aceptar me va a cerrar esta ventana y si no me gusta pues tengo que volver a abrir esta sería una opción bueno, ahora bien puede ser más interesante diferenciar las comunidades autónomas por colores para que visualmente pues tengamos una distinción por colores con doble clic doble clic en la capa vamos a estilo y vamos a, en vez de símbolo único vamos a hacer una categorización y al hacer la categorización podemos elegir por qué información de la tabla por qué columna quiere queremos hacer la identificación si no recuerdo mal en nombres creo que está la los nombres de la comunidad autónoma entonces por ahí por eso vamos a hacer la la nuestro estilo de colores a partir de los nombres una vez seleccionado esto clico en clasificar y aquí como veis me aparecen todas las comunidades autónomas y modificado ya con colores aleatorios cosa que podría cambiar si no quiero colores aleatorios podría escoger cualquier otra graduación de momento bueno vamos a darle a aplicar movemos esto y vemos cómo queda yo creo que no queda tan mal si le damos a clasificar otra vez a veces se va modificando ha habido algún cambio pequeño pero bueno si no podemos borrarlo todo otra vez y volver a clasificar y aplicar y veis que bueno de forma aleatoria se van cambiando los colores así que esta es una manera de bueno ahora tenemos mejor visualización porque ya le hemos puesto a cada comunidad autónoma un color pero a lo mejor yo quisiera también otra forma sería bueno ver por tamaño por extensión de área entonces en lugar de categorizado me iría a graduado en graduado también seleccionaríamos una columna y en este caso me voy a ir a área y lo que tengo es una graduación por área en cuántas clases voy a escoger tres clases en tres clases y donde los colores en este caso pues azulados o podría cambiar a rojizos donde tenemos tres clases en el que el más rojizo son las áreas más extensas el más rosado es el intermedio y el más claro las extensiones más pequeñas vamos a ver al darle a aplicar y aquí vemos bueno todas estas comunidades del centro son las extensiones con áreas más grandes tenemos estas tres de aquí rosadas y otras tantas sobre todo en el norte Valencia y Murcia con extensión más pequeña podría aumentar esto a cuatro por ejemplo o bueno según me me convenga o sea que tenemos varias opciones de visualización de nuestro mapa hemos visto el símbolo único todas las comunidades del mismo color categorizado cada columna cada polígono de un color diferente según una columna que nos interesa o graduado donde tenemos una bueno pues una graduación en cuanto a en este caso hemos seleccionado el área son algunas algunas maneras que nosotros en estilo podemos jugar con ellas y también cambiarle no sólo el relleno con el color sino el contorno aquí también hay otras opciones adicionales que como os dejo esta capa podéis de hecho podéis practicar con el color con el color nos interesa Gracias.